¿Cómo estás Pablo? Bienvenido. Bien, buenos días, muchas gracias. Gracias por venir. A usted. Turismo en Semana Santa, antes que nada, ¿qué se puede hacer? ¿Qué oportunidades hay? ¿Cómo se viene el panorama? Bueno, realmente Semana Santa ha tenido una buena ocupación en la provincia. Tenemos muchas actividades, como sabemos, la principal es la vitivinícola, el paseo por nuestras bodegas. También tenemos mucho aventura, mucho al aire libre, que hoy es lo que más se está buscando, y mucho también deportes de aventura, parques aéreos. Bueno, gracias a Dios, tenemos una diversidad muy grande en Mendoza para que el turista pueda disfrutar. En este contexto, Pablo, ¿funcionó el salefinde del gobierno de la provincia? ¿Una campaña destinada sobre todo para mendocinos? A ver, el salefinde nosotros consideramos que fue una muy buena promoción. Por ahí en la primera edición, porque ahora estamos esperando que se lance una segunda, no tuvimos la suerte de contar con muchos prestadores de San Rafael, porque obviamente ellos tenían una muy buena temporada con el turista argentino. Claro. Entonces el mendocino, que buscaba ir, obviamente, para el sur de la provincia, más que nada a San Rafael, no teníamos lugar para ofrecerles. Entonces eso llevó a que no fuese muy bueno en las ventas, pero sí en la repercusión de la gente. Bien. Porque, claro, hay muchos mendocinos que querían ir para el sur, pero que no tenían espacio, porque estaban ocupados por turistas que venían de otros lados. Exactamente. ¿Se va a ver menos de esto en los próximos días? ¿Menos de turistas a nivel país, después de Semana Santa? Bueno, la verdad que históricamente los meses que vienen, en abril y mayo, son temporada baja en Mendoza, como decía, histórica. Creemos que va a ser igual y convengamos que si bien hemos tenido una temporada con algún movimiento, no llegamos ni a un 30% de los valores del 2019. Claro. O sea, estamos contentos porque está bueno en situación pandemia, pero no a lo que uno tiene para mantener las estructuras. Sacando la pandemia sería un año muy malo. Totalmente. Para el turismo. Sí, 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 sin duda. Sin duda, es el sector más afectado y, bueno, estamos preocupados, obviamente. Ahora, Pablo, es importante también contarle a la gente que vos formás parte de las agencias de viajes, que lo que venden antes de la pandemia, lo que vendían antes de la pandemia, era sobre todo viajes al exterior, ¿verdad? Corregime si me equivoco. Sí, es verdad. Y ahora, qué difícil. Bueno, bien como decía, es por eso que hay un 60% de la cantidad de agencias de viajes que son emisivas, o sea, que venden viajes al exterior. Claro. En la ciudad de Mendoza. Esto, obviamente, en la pandemia es un sector que estuvo muy complicado dentro de las agencias de turismo, eran las más complicadas. Y hoy en día tenemos un futuro similar con estas nuevas restricciones. En realidad, es aliento para que la gente viaje al exterior. Claro, lo que pasó, entiendo, y vos también podrás corregirme en esto, es que a fines del año pasado, cuando ya la situación se veía que mejoraba un poco en términos de pandemia, hubo muchos que tenían la plata, iban y sacaban el viaje al exterior. Incluso muchos lo pudieron hacer durante el verano. Pero bueno, ahora se complica nuevamente. Sí, sí, totalmente. Y Agustina, no nos olvidemos que también este sector viene complicado desde las devaluaciones, desde las PASO, que fue la más grotesca. Después tuvimos el impuesto al 30%, después la retención del 35%. O sea, un sector que viene ya complicado de antes de la pandemia. Es decir, que la pandemia fue el que terminó, ¿no es cierto?, de coronar esta crisis en el sector. ¿Y qué hablan entre ustedes? ¿Qué conversan los dueños de agencias de turismo, sobre todo emisivo, como vos decís, respecto a lo que se viene? Porque no se avisó era un 2021 en el cual se vaya a abrir. La diferencia con el año pasado es que nosotros mirábamos y decíamos, bueno, ¿cuánto va a durar esto? ¿Un mes? ¿Dos meses? ¿Tres meses? Hoy ya sabemos que muy probablemente en todo el año esté complicado abrir las fronteras. ¿Qué conversan entre ustedes? Bueno, sin duda es que en el turismo ha tenido que haber una reestructuración. Toda aquella agencia que se dedicaba netamente al emisivo han empezado a emigrar al receptivo, al turismo nacional, que es lo que se ha movido y lo que vemos que ojalá se siga moviendo porque las fronteras provinciales por el momento no se habla de que vayan a cerrar y vamos a seguir generando un turismo interno dentro de la Argentina que, bueno, como ya sabemos, han tenido buena temporada. Más que nada la Patagonia, la verdad, que tuvo una temporada prácticamente récord. Sí, sí. Porque, bueno, la gente que no puede viajar afuera ha decidido quedarse acá y creemos que va a pasar lo mismo en la temporada invernal. Por ejemplo, Las Leñas, si Dios quiera que pueda abrir, va a ser un lugar donde la gente que está acostumbrada a ir a esquiar a otros países del mundo y esta vez no va a salir. Creo que va a elegir mucho Las Leñas para poder venir a disfrutar del esquí, que es lo que le gusta. Claro. Pero sacame esta duda. Hoy todos los que quieren, por ejemplo, comprar, volviendo al tema del exterior, si quieren comprar un paquete, es todo con tarifa flexible, ¿verdad? O en realidad con fechas flexibles. Sí, sí, sí. La mayoría de las empresas de aerolíneas tienen ya fechas flexibles, que se pueden cambiar, se pueden mantener. Bueno, la verdad que ya esta pandemia trajo toda esa nueva modalidad porque si no hoy la gente no se arriesgaría a comprar nada. O sea, hay gente que todavía aprovecha para comprar promociones y arriesgársela porque hay lugares que están muy baratos los vuelos y lamentablemente tengo que decir que mucho de lo que se vende son viajes de ida a gente que no piensa volver. Que se va, claro. Sí, sí, sí. Qué tremendo esto que estás diciendo. Sí. ¿Y a dónde se va la gente que se va? Perdona, AUS. Y la mayoría elige Europa. ¿España que dan los países si tenés? No, es que a nosotros nos dicen me quiero ir a Madrid, Barcelona y después de ahí no sabemos dónde la gente es su destino final. Con pasaje de ida, digamos. Eso es lo que querés decir. Sí, siempre sacan un pasaje de vuelta, pero uno sabe porque le ponen tres meses que generalmente es el máximo que uno puede estar por la visa turística y ellos ahí deciden si vuelven o no, pero en la conversación uno se da cuenta porque dicen, y la fecha de vuelta poneme más o menos. Poneme cualquiera, claro. Exacto, donde me canse una clase barata para que me salga barato. Ahora, perdón, me pregunto a qué te escapás de la Argentina en este momento. Calculo que debe ser también por la situación económica. Ahora, hay otros países más complicados que nosotros. Alemania, en cuanto a pandemia, te vas a Alemania y te vas a quedar encerrado en Alemania sin poder hacer nada. La gente que se va no está pensando en términos sanitarios, está pensando únicamente en términos económicos y laborales. Perfecto, pero te vas a Alemania hoy y ¿qué haces? No, claro, sí, voy a decir que conseguir trabajo es más complicado por la situación de la edad. Sí, yo tengo la misma interrogante, ¿no es cierto? La verdad que no sé por ahí que puede buscar la gente, yo calculo que muchos se van porque ya tienen su pasaporte de ciudadanía o porque ya tienen algún trabajo, me imagino. La verdad que nosotros, como buenos agentes de viaje, no indagamos tanto en la parte privada porque somos medio como un abogado, no podemos... Sí, está perfecto. Así que... Pero, háblanos de este fenómeno. ¿Vos lo estás viendo más que nunca? ¿La gente que saca un pasaje solo de ida? No, yo creo que está en mi corta o larga trayectoria en el turismo. Yo ya tengo 16 años con la agencia. Yo creo que hace unos 12, 13 años atrás hemos vivido la misma situación, algo similar, ¿no es cierto? ¿12 o 13? ¿Qué? ¿2007, 2008? Sí, por allá. Se iba un montón de gente también. Sí. Y en los 2000 y 2001 ni hablar, por supuesto. Totalmente. Volvamos un poquito a lo que está pasando acá. Nos hablabas de turismo receptivo, de que Mendoza puede posicionarse. Es otro año, ¿no? Porque tenemos más teatro, tenemos más apertura. Ha sido importante que Mendoza, desde junio, tuviera una propuesta concreta y férrea en materia de turismo receptivo, ¿no? Sí, gracias a Dios, sin ser partidario de ningún partido político, este gobierno la verdad que siempre colaboró en la economía en general en la provincia y dentro de eso está el turismo, en donde tuvimos un turismo interno abierto por allá desde el invierno. Ha sido la primer provincia en la Argentina y eso nos ha permitido ir desarrollando el turismo interno, después el turismo obviamente dentro de la Argentina y que sea una de las provincias elegidas también para visitar. Yo creo que ahora en el invierno vamos a tener, si Dios quiere, más visita del turismo nacional, ya que Patagonia por ahí se pone más fresco, exactamente. Bueno, esa es una buena para nosotros, que haga más frío en el sur y el argentino diga en vez de irme a Lago Puelo me voy a Mendoza. Sí, totalmente. Mendoza, Salta, Iguazú seguramente serán las tres provincias más elegidas por los argentinos. La perspectiva o la expectativa que tienen ustedes es que si hay restricciones se restrinja quizás para afuera, pero que se deje la posibilidad de los viajes entre provincias, que es lo que los ha salvado en esta temporada de verano. Sí, sí, por supuesto, es fundamental eso. Lo que pasa es que el turismo para mendocinos se puede agotar rápidamente. Y lo que pasa es que el mendocino ya en esta temporada viajó, conoció lo que tenía que conocer y por ahí lo que puede hacer es repetir, ¿no es cierto? Claro. O algún destino más. Pero la verdad que en el sector que a mí me toca hoy presidir, que es la agencia de turismo, no nos está sirviendo porque, a ver, hay que saber separar. Es muy bueno para cierto sector del turismo, pero para la agencia no, porque el mendocino prácticamente no elige una agencia para viajar. Si bien el salefinde es obligación comprar en una agencia y eso nos ayudó un montón, el resto que elige viajar por su cuenta no va a traer una agencia de turismo. Ahí está la clave del salefinde, porque si no vos agarrás el auto, llamás a una bodega y decís, che, quiero reservar, quiero estar todo el día ahí, hacer la experiencia y listo, no tocas la agencia. Totalmente. Y ahora en el salefinde 2, que vendría, hemos pedido y creo que va a ser así definitivamente con provincias limítrofes, Neuquén, San Luis, San Juan y también La Rioja, para que puedan participar de esta promoción y eso lo hemos hecho mucho en hincapié y en conjunto con las otras cámaras, con los presidentes de las otras cámaras, porque Capital no tuvo buena temporada, porque la gente justamente buscaba, obviamente el mendocino se quería ir de la Capital. Se quería ir de la Capital. Y más que en pandemia priman los objetivos al aire libre. Totalmente. Quiere ir a la bodega, quiere ir a una estancia, algo más. Exacto. Entonces con este sistema de poder traer turistas de las provincias vecinas, que puedan elegir también mucho el centro, cosa de que ayude a fortalecer esa parte de la hotelería y gastronomía, que está bastante dañada también. Bien. La última de mi parte. ¿Qué es lo que puede llegar a pasar ahora con el previaje? Se especuló mucho con la posibilidad también de que vuelva el previaje. No sé si tenés algún contacto con el gobierno de la nación. Y además consultarte. Ustedes siguen con los repro. Y si les está llegando ya esto último que anunció el gobierno de aumentar los repros para el sector turístico. Digo, el monto que reciben. Bien. El tema del previaje, si se espera también el previaje 2, se estaría por lanzar. Estaban terminando algunas particularidades, porque en algún punto decía que también iba a servir para el turista extranjero. Evidentemente ahora no vamos a tener turista extranjero. Así que calculamos que será un previaje similar al anterior. Lo cual también el previaje tuvo muy buena aceptación por la gente. Gente conocida en Bariloche de Chocolaterías, por ejemplo, decía que el 60% de la facturación había sido cobrada con la tarjeta, justamente el previaje. O sea que ahí uno se da cuenta de que la gente lo usó. Lo aprovechó. Exacto. No a los niveles que tenía para ser utilizado, porque la verdad que cuando se lanzó el primer previaje todavía no teníamos en claro si podíamos viajar dentro de la Argentina. Claro. Entonces uno salió con la preventa, pero no sabíamos que iba a estar abierto, que iba a estar cerrado. O sea que más o menos lo que pasó con el salefinde, por eso creemos que estas dos nuevas etapas de las dos promociones, tanto la nacional como la provincial, pueden ser muy buenas. ¿Y sigue firme en el sentido en el que iba Agus? ¿Sigue firme la idea de pedir un ATP, bien digo, provincial? ¿O pensando en las finanzas de la provincia es casi un delirio pedir eso? Bueno, sí, no sé si sería casi un delirio, pero te diría que es prácticamente una necesidad. No, eso sin duda que es necesidad. Desde el sector lo que estamos pidiendo es por la ley de emergencia en el turismo, que eso por ahí nos puede ayudar mucho en la parte impositiva, porque hoy a los empresarios, lo que nos ha pasado, empresarios, dueños de agencias, lo que más nos ha costado es el tema de, o que nos hemos endeudado, es con el tema impositivo, formulario 931. Acá en la provincia hemos tenido bastante ayuda con bastantes municipios que nos han, por ejemplo, el municipio de la capital nos sacó el 100% de la deuda desde marzo hasta diciembre, hay algunos sindicatos que hemos podido cerrar con un 50% de esa deuda que nos la condonan, digamos, y el resto financiarlo sin interés, o sea, nos la hemos tenido que ir rebuscando reunión tras reunión para poder llegar a estos beneficios, porque realmente la parte más complicada es la impositiva, porque bien como decían, en la parte de los sueldos tuvimos los ATP, el Repro, y ahora el Repro 2, y ahora, como decía Agostina, a partir del sueldo que viene, 4 mil pesos más nos darían por empleado a las agencias de turismo, pero, como ven, las ayudas siempre, que son buenísimas y obviamente bien recibidas, es hacia el empleado, pero hacia el empleador, lo único que se ofrecen por ahí son préstamos, que mucha agencia lo hemos sacado, y ahora hay que pagar esas cuotas, porque cuando nos dieron los préstamos era porque en tres meses arrancaba el turismo, después en seis meses todavía no arranca, y hoy hay que hacer frente a las cuotas, y bueno, estamos realmente bastante complicados. Pablo, gracias por...